90 puntos son mucho, eh. Y yo perdí dos horas para que se empezaron a meterme en cosas así. Y yo pedía que me llevan al hospital, que no me dejan ahí. Yo tenía mucha ansiedad, tenía presos. Estuve muy presionado, no sé cómo. Y tenía cosas en la cabeza. En hospital has vomitado por los nervios, ¿no? Claro, de los nervios y eso... Tú ves las heridas y vomitas, eh. Tú ves la herida y vomitas enseguida. El frío que hacía en ese día por la mañana, que te cagas. Y yo desnudo. ¿Y qué te voy a decir? No, no. Eso. Y cuando llegué allá, cuando ya saben que ya está hecho no sé qué, no sé qué hicieron, hablaron entre ellos. Hablaron entre ellos, los funcionarios y las educadoras y todo esto, los sociales, hablaron entre ellos. Y de ahí se le llamaron a una ambulancia y me llevaron. Y la policía, que estaban ahí en la puerta, vinieron y entraron ahí. Y me estaban castigando ellos con palabras, de decirme tu país, tu puto país, tu país, tu puto país. Y yo ahí, los nervios, los nervios, los nervios. Joder, entraron ahí dos chicas, que son policías. Y yo, sangrando, ellos dicen, puto país, tu puto país, tu puto país, tu puto país, no sé qué. Diciendo, jandarmeré, 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 jandarmeré. Te mandan a Alicante, no sé, Alicante, no sé qué. Ya está. Lo único que no habló y no dejó nada, a ellos los guardias civiles. Los guardias no dejaron nada. Los guardias no dejaron nada de esto, no hablaron ni nada. Pero la policía, lo visto que me estaban maltratando. Diciéndome, puto país, puto país, puto país. Y la única persona que estaba preocupada es el jefe, estaba corriendo. Y yo le pedo que me lleve al hospital y él corriendo, no sé. Le pedo que me lleve al hospital y ahí corriendo, no sé qué decía. Dice, cállate. ¿Cómo me caigo yo? Dice, ¿cómo me caigo yo si yo estoy ahí como mierda, tirado como un perro? No puedo callarme. Me tienen que llevar al hospital. Me sorprendieron con una noticia. Y me dejaron ahí. La cosa va muy mal ahí. Tú lo juro que yo, tirado al suelo, sangrando, ellos se ríen. Se ríen, riendo, 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 siguiendo, riendo. Y ataparon todas las puertas para que nadie se vea que estoy tirado al suelo. Y cada vez que me sangro, le llaman a una abuela que está por ahí trabajando, le llaman que se seca el sangre. Cada vez. Y me acuerdo que el mucho, un funcionario le dejó a esa mujer, el mucho dice, el cubo lo tienes que tirar, porque estaba lleno, lleno de sangre. Eso es lo que me acuerdo yo. Le dejó el funcionario, dice, el cubo y el mucho, abuela lo tienes que tirar. A una trabajadora por ahí. Se le llamaba a una trabajadora, estaba secando el sangre que había por ahí. Me sangrí mucho, mucho. Dos horas tirado. Dos horas. Y luego me llamaron ahí, me mataron. Uno casi me rompió la pierna. Uno casi me rompió la pierna. Y que... Bueno. Yo en todos los presos que me conocen, se pueden preguntar por ahí, o los funcionarios. Porque pagué dos años ahí, y nunca, yo nunca he tenido ningún problema. Ningún problema. Pasé todo mi tiempo ahí trabajando. Y ahí lo he tenido en mi historia. Por eso me han dado el tercer grado. Porque si no fueras un chaval tranquilo, nunca te van a dar ni permiso ni tercer grado. Y yo salí de permiso dos veces, salí al tercer grado cuando me quedaron 40 días. Y cuando me quedaron 40 días, salí de tercer grado y me quedé saliendo, entrando, saliendo, entrando. Buscar papeles y buscar trabajo. Y al final, yo cuando acabé la condena, me querían mandar. Y sin notificarme, sin decirme que mañana te vas, ni coges tus cosas, ni nada. Me dan la libertad y dicen, toma, estás libre, cógete el papel. Cojo el papel, salgo afuera y me dicen, la policía, tú vas con nosotros. Yo no entendía lo que decían. Sal, sal con nosotros. ¿Eso qué es? Te vas con nosotros, ¿eso qué es? Acabas de aquí y me voy a otro sitio, ¿eso qué es? Yo estoy libre, yo me voy a casa. Dicen que no, tú vienes con nosotros. Y con una forma de hablar, que la tierra es de ellos. Bueno, aquí hay mucha discriminación, que nadie le puede interpretar. Aquí nos viven como gente que viene de otro planeta. Un galaxio, si veníamos de otro planeta, nos viven. Sangrando y nadie te atiende, eso es muy grave. Aquí no hay humanidad. Si ven a un perro tirado al suelo, van a hablar. Pero como viven, un muro. Un muro tirado al suelo, eso no pasa nada. Dejalo que sangre. Eso no, parece que me está saliendo Coca-Cola. Parece que me está saliendo Coca-Cola del cuerpo. Yo, sangre, sangre, eso es un sangre. Cada vez que te caigas al suelo o algo, tienes que llevarte al hospital. Ellos me metieron en un cuarto por ahí. Empezaron a hacer lo que quieren. Y yo estuve libre, me tenían que llevar al hospital. Pero ellos me metieron ahí adentro. Bueno, gracias a Dios. Luego se largaron todos. Estos policías, cuando se ven que yo estoy muy mal, ya está. ¿Contigo quién quedó en el hospital? Se quedó un chico conmigo. ¿Quién era? Un preso, un preso que está conmigo, se quedaba ahí. Era armenio, ¿no? Se quedó el armeniano conmigo. Me ha explicado que ya se largaron todos. Y ya no está nadie aquí. Que no hace falta que chillar, ni pedir que te lleven al hospital, ni nada. Porque ya ha llegado la ambulancia y ya está. Ya saben que la persona esa se... Ya no está, ya, ya. Ya le queda poco a beber. Pero eso es lo que quieren. Quieren que tú sales de ahí muerto. Y nunca te van a tra... Joder, yo pagué una pena porque algo que dicen que lo he hecho. Pagué una pena y tengo que salir normal, igual que la gente. Pero ellos no. Pagas y encima te sorprenden para que tú quedas como loco. Eso es lo que quieren. Pero somos humanos. Hombre, somos humanos. Me tienen que tratar igual que la gente. Te mandan un informe allá, al CIS, diciéndome que mañana te vas o la semana que viene te vas. Así recibo la noticia normalmente, claro. Pero ellos nunca, nunca me han pasado. Eso es directo. Vienen y por la mañana un funcionario, de manos de un funcionario, a las manos de la policía. Yo me regresé al CIS. Me quedo ahí para llamar a autoridades, a ver qué pasa. Y yo detrás de recibir esa noticia le volví loco. Ya está. No sabía, no me acordaba de nada, ni nada, ni nada. Ataque de ansiedad.